El profesor Guito Iturriaga presenta, como lo viene haciendo las últimas semanas, las distintas alternativas del reality de Perdiendo Peso. Y les cuento a todos ustedes, y les cuento a ustedes también, porque no le damos mucho, ¿viste que no le damos muchos datos? No le damos muchos datos. La verdad no, estamos con la intriga. Están con la intriga, esa sí tiene que ser, esto es real. Vamos a entrar al supermercado y ustedes van a elegir, no sé, vamos a ver lo que dice la nutricionista. ¿Qué te parece que podríamos elegir? A ver, algo que contenga menos grasa, un poco menos de caloría, ¿qué te parece si lo cambiamos por unos panes, sí? ¿Qué panes elegirías? Así, estas pancitas, sí, estas pancitas así. Sí, pueden ser, pueden ser, tenemos que controlar la cantidad al consumir, ¿no? Bueno, llevamos eso. Bien, Richard, ¿qué vas a llevar? Y mire, a mí me gustaría la pasaflora. Bueno, pero lo dejamos para un domingo, para comer una porción, hoy tratamos de... ¡ay, no! Sí, vamos a dejarlo para el fin de semana. ¿Qué te parece una opción más saludable? ¿Qué llevaría? ¿Qué llevaría? Digamos, de acá, en general. Hay tantas cosas. Mire, la verdad, comí poco, pero me encantaría. Sí, justamente para eso estoy, para aprender. Sandra, ¿qué elegirías? Y a mí me gusta mucho la manteca. Me encanta, sí. Me gustaría algo así, por ejemplo. Esto es lo que más me gusta. Sandra, ¿qué te parece si cambiamos la manteca por queso untable? Un queso untable, la E... ¿qué te parece? Sí, hay mucha diferencia en el sabor. Son ricos los dos. ¿Qué queso elegirías, Sandra? Y tendría que más o menos ver, porque desconozco un poco el tema de los quesos untables. Nunca los consumo, así es que... No sé, supongo que me iría por un casancreme, por ejemplo. Clásico, porque no tiene sabor y lo puedo combinar con otros alimentos. ¿Tenés las opciones comunes y las opciones light? ¿Qué elegirías? Y si el light me conviene para poder cuidar mi salud, elegiría un light. Me gusta mucho la manterina. Me gusta con el mate, me gusta cuando desayuno y también cuando meriendo. O sea, me gusta siempre. Bueno, mate seguí tomando, pero vamos a tratar de hacer un cambio, ¿sí? Para mejorar los hábitos. ¿Qué te parece si nos vamos a aquel sector y elegimos algún alimento light, ¿sí? A ver, ¿qué te gustaría consumir? Y en realidad me gustaría saber qué me recomienda a usted. Y en base a eso yo elegiría. Qué paciente obediente. Bueno, puedes elegir diferentes marcas, ¿sí? Tienes Milcao, Mendicrin, tenés Por Salud. Fíjate qué opción te gusta que sea light, ¿sí? ¿Ves los envases de color verde? Bueno, fíjate a ver cuál te gustaría. Me gustaría probar el Milcao. La próxima si quieren agregar una fruta, no hay problema, ¿sí? Bien. La verdad es que estamos aprendiendo todo. Me gusta el reality, yo sé que a usted también le gusta. Te comento un avance cortito. Próximo encuentro con ellos, el desafío de la tribuna. Te repito, el desafío de la tribuna. Vamos a dejarlo así para que vos mires este programa y veas de qué se trata el desafío de la tribuna. Me voy sin antes agradecer Supermax, Carlito Yrigoyen, todo muy bien, nos atendieron muy bien. Los chicos salieron comprando lo que eligieron, me encantó. Termino. Escuchame, el 11 de abril, el viernes 11, es el último día que vos podés entregar el taloncito en la urna. Porque después del 11 hacemos el casting de la selección y vemos quiénes son los otros participantes. Hasta ahora, Richard y Sandra, y vos del otro lado.